Soledad No es estar uno solo en un lugar Es tener hasta el alma vacía de llorar Es luchar contra el viento y la marea de un dolor Que sangró y que sigue doliendo Es correr entre sombras que gritan sin parar Es buscar en la débil memoria y recordar Es sentir el regreso de la eterna confusión ¿Qué pasó? ¿Por qué diablos no entiendo? Y me ahogo en el silencio de mi corazón Me hace resistir y por suerte amor No confundo estar solo con estar sin vos Porque estar sin vos espero Que estar solo Soledad Soledad No es estar uno solo en un lugar Es tener hasta el alma vacía de llorar Es sentir el regreso de la eterna confusión Y me ahogo en el silencio de mi corazón Me hace resistir y por suerte amor No confundo estar solo con estar sin vos Porque estar sin vos espero Que estar solo No confundo estar solo con estar sin vos No confundo estar solo con estarás En solo dinamble Y a la vez No confundo estar